En cabina Israel Valentín González 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 ¡Súbalo, papá! ¡Para el club Atena de Puerto Barrio! 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 Y ahora, de todos los amigos, a los fabulosos, y mierda. Sonido Lanza, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido Lanza, el rey de la cumbia colombiana en México. Sonido Lanza, el rey de la cumbia colombiana en México. Desde la Colombia Romero Rubio, Ciudad de México, México. Desde la Colombia Romero Rubio, Ciudad de México, México. Sonido Lanza, el rey de la cumbia colombiana en México.